¡Suscríbete al canal! explotados se acaba aportado ah no, si no pago me queman hago una vuelta yo aporto 5 dólares yo cuando orifica por las paredes mal díganle que es lo mejor y te hayan que seguir reteniendo nooo ¿es que hacen directores? si en donde tiquito la verde y la verdad es corta de falta no me pidió esto es muy pero pero viste que o sea literalmente cambiaron de escuadra ahí lleno para náhuara y náhuara si me ofrecieron de hecho 700 pero es que no sé a la vez luego es que mi cuentita está muy preciosa me da como cosita y la iba a vender por pues cosas pero pues nada es el mismo relleno recomendado de que hablas este fue el que el que está ofreciendo de parte de robo si es que o sea yo a mí me escribieron bueno alguien me pues un jugador me mandó el número de un contacto del man que compraba cuentas y pues o sea me dijo que 700 y yo dije que estaba bien que iba a ver pero es que es que la neta no sé loco porque le iba a vender más que todo porque porque es que no quiero decirlo por una cosa y la iba a vender por una cosa y pues ya después ya no como que ya no sabes recapacitar me hicieron recapacitar a la mala no 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 la venda donde esta semana la verdad el amor es una magia o sea depende pues si digo si tú la verdad necesitas un dinero de urgencia y no 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 la juego de urgencia la verdad solo queremos una persona pero las cosas nos dan y como como no quieren que puta de que te regalan es por ti no la he escuchado no me van a hacer mierda me van a hacer mierda calla baje bueno baje bueno baje bueno baje bueno baje no ese mami está jugando de hace rato loco de ya mato de ya te va a pedir que está arriba de la torre si el de rostro oye que te iba a decir hay hay una música muy bueno es un grupo se llama y aparte pues mi mamá mi hijo oye no la vendas 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 no seas pendeja y yo mami no y ya pues ya ya pues no ya pero así cuando yo de plano diga yo no pues puta no tengo para comer pero fue ahí la vez pero ahorita no pero ahorita no que puta si Orrellana hay en una isla privada perro que puta ¿Puedo poner ese minuto presentador en esa provincia? Dice, oye, ¿y si vuelve aquí en José Sánchez? Roryana tiene una puta mansión privada y que no tiene que comer. Oye, es malo, pero yo me alimento de caimito, de pipa y toda esa mierda. Roryana tiene una PC como de 4 mil dólares que... Y no tiene que comer, y no tiene que comer. Bueno, es como esa... ¿Han visto en esa foto que alguien tiene una PC y tiene su cuarto con una... Con una mesita así, toda la polera, así de moyo mal. Así de moyo mal. Así de moyo mal, literal. Diablo, bol... Dice, con el dinero de la cuenta se compra Olivia entero. A la verga, Nicaragua es cero. Gracias, José Cardenas, por el corazoncito. Dice, Eric anda motivado, dice que va a hacer pruebas. Ay, qué rico, pues está bien. Mientras no sé qué dormía y le agarra la depresión. Toda la va a hacer a la ocena. ¡Ah! Una rosita, una rosita. Oye, que me está llamando, mano. Una rosita. No, pa' que buena, señor. Traiganme en Arrubal. Repito. Mi niño, jefe. Ore, ¿cuánto...? Cuando te quieras retirar, luego te arrepientes. Ore, ¿cuándo te quieras retirar, luego te arrepientes? No es que me arrepientan, porque en realidad no es como que tú digas, joder, puta, yo amo jugar Free Fire, me quiero levantar a las 5 de la mañana a entrenar. No. Pues creo que mayormente, bueno, algunos juegan por la plata, ¿no? Y como que estaban parando como muy mal, yo decía, joder, puta, ya no parqué, puta, juego, si no me gusta. Pero luego me decían, no, que sigue, sigue, que sigue, y ya me hacían la oferta, y yo, ah, pues bueno. Hermano, estoy muy buena. ¡Ay, mini! Me se enroja. Pero, a ver, no, por ahí, joder, tú tienes que sacarle todavía mucha plata. Pego, mi hermano. No, mi niño, no, fai. Gracias, Rony, por tu rosa. Pero que te paguen es otra cosa. Pero que le tienes que sacarle... No seas mierda. Hijo de puta. Pues es que no sé si... Es que yo sé, loco. Yo sé que yo soy buena, pero... A mí lo que me mata es la pereza. Por lo menos... No, no le vi. ¡Ese mami ahí me tiene harto, loco! No, y por eso es loco, a mí me gana mucho la pereza. Y no me gusta entrenar, y siempre pongo pretexto. Dice, yo viendo la fuerte cambio de opinión, dice el José. ¿Cómo? José dice que él viendo la fuerte cambio de opinión. ¡Flex! Pues sí. ¡Qué gente más canzona, perro, Dios mío! Le dice... ¡Casi debajo, casi debajo, casi debajo! Ah, no, ya te hicieron mierda, Rony. Eres buena sin entrenar mucho, dice. Imagínate si entrenaras. Ya, ya chude, se está en chupón, mano. Oriyana... No, 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 no. No la voy a quemar en directo. A la onda, mano. ¡Vale, es que! Le pasé muchas cosas con Master. Va a ser como que quedó curado. Dijo, no, jueputa, yo no voy a obtener a un jugador así. ¿El qué? ¿Te quemo o no te quemo, Oriyana? No, claro. No, no, cae, cae. ¡ZAPO, ZAPO! ¡Gracias, Luigi, por tu... ¡Quierme! ¡Pierro tiene que tener una como chanca! ¡Te voy a mandar un GG! ¡Yo si fuera, bro! Yo si puedo dejar a donarte o no haría, bro. Hacen falta... ¡Ay, te mando un GG! Con las pocas tarjetas que tengo ahí, pero... En mi país quitar aún eso. Ya me quedé sin comer por mandarle un GG herediano, bro. Mentiroso, no ha llegado nada. ¡Ahí está, ahí está, ya te mandé el GG! No, no llega nada. Ahora sí. ¡Gracias, ya te sigo! ¡Gracias, me mando todo su salida, R7! Bueno, bueno, bueno.